El analista político Edgar Parrales dijo que es sano y saludable que hayan varios candidatos a aspirar a cargos y le da a la ciudadanía el deber de diversas propuestas para tener una mayor capacidad de elección, pero sin embargo afirma que se debe de crear una verdadera unidad a través de los diferentes bloques opositores. Obviamente que haya muchos o haya pocos candidatos siempre es como indispensable en estas circunstancias históricas en que nos encontramos, en esta situación tan delicada en la historia de Nicaragua. Necesitamos definitivamente tener una oposición fuerte, vigorosa, compacta, mayoritaria, ¿verdad? Y definitivamente al haber más de un candidato se imponen. Primero se impone la necesidad de que se unan los bloques, los distintos bloques de oposición, porque aquí tenemos un objetivo común que no debemos de perder ni la perspectiva ni el horizonte sobre este asunto, ¿verdad? Entonces el primer punto es que haya una unión masiva. Yo creo que es positivo tener un menú, digamos así, permitíme, por favor, Marco, un menú amplio de personas que además, habrá que decirlo, todas ellas o la gran mayoría de ellas, tienen excelentes habilidades, destrezas, calificaciones, en fin, tienen todo el perfil, me parece a mí desde el punto de vista profesional o técnico para enfrentar estas aspiraciones. Asimismo, Parrales afirma que la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, esta debe ser derogada en el momento que hayan reformas electorales. El derecho de participar como candidato de otras cosas, lo hagan, allá que el gobierno, vamos a ver si el gobierno se atribuye a decir, este no porque le aplicamos la ley tal, o este otro no porque le aplicamos la tal otra ley, ¿verdad? Entonces, porque entonces estas cosas se tienen que resolver antes de las elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.